Bailando, bailando con tu Señor Bailando, bailando con Cristo mi Dios Yo lo miré y subiré Y empecé a bailar con Él Yo lo miré y subiré Y empecé a bailar con Él Bailando, bailando con tu Señor Bailando, bailando con tu Señor Bailando, bailando con Cristo mi Dios Bailando, bailando con mi señor Bailando, bailando con mi señor Bailando, bailando con mi hijo de Dios Me llamó y me gritó, me va a bailar con él Me llamó y me gritó, me va a bailar con él Bailando, bailando con mi señor Bailando, bailando con mi señor Bailando, bailando con mi hijo de Dios Bailando, bailando con mi señor Bailando, bailando con mi señor Bailando, bailando con mi hijo de Dios Yo lo miré y sufrí ¡Ah! 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 ¿Qué pensaste y libraste del tu amor? Y hicieras estar con vos. ¡Ah! Cantarás tan solas tan los pies nos dejó en mi camino. No lo hubieras dado, tanta fuerza y sal, cantarás en él y con tanta compasión, que mi alma siempre merece morirse. Pensar es que no siempre es sufrir, con todo el día sentiré. Amén, en el cielo por siempre le daré, los delictos que viví. Amén. 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 Amén.